Música 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 Los juventud en parte a lo que siente, a lo que tiene que llegar, a lo que tiene que ver. Tenemos la parte del rosado izquierdo que son los malos hábitos en los que pueden caer los jóvenes y también en la que ellos están encerrados. Hay unos que quieren salir de eso y hacer el esfuerzo. Además, de la parte oscura para la parte clara está el trabajo. El trabajo puede sacar de eso. En la parte del medio está el joven con sus pensamientos. Los pensamientos que tiene son el juego, la tecnología, los vicios o las fiestas. Pero ocupa gran parte de nosotros porque somos jóvenes, nos alborotamos, pero tenemos más o menos un poco menos considerado al estudio. Pero eso verá que tenemos que hacer hincapié que el estudio nos lleva a grandes cosas. Por eso están los libros ahí. El estudio nos lleva a grandes cosas. Y siendo jóvenes hay que aprovechar estudiando para tener un mejor futuro. Bien. ¿Quiénes lo pintaron? Los pintamos los chicos del mural. Son unos 15, 16 chicos más el coordinador que se llama Mariano. Y le agradezco mucho a Natalia, a Nati, que es la sala de Bellas Artes que nos guía. Y así como hacen los entidades de los centros. Nosotros tenemos ideas pero no sabemos concretarlas. O sea, tenemos cierto... ¿cómo se llama? Porque no nos ponemos de acuerdo, entonces no sabemos lo que vamos a dibujar. Entonces ella dice, bueno, hagamos esto, hagamos esto y sacamos este gran mural. ¿Son todos chicos del programa de Padrino? Sí, somos chicos de Padrino. ¿Cuánto tiempo les tomó pintarlo? Este, pintarlo, pintamos desde julio. Julio. El mes de junio lo proyectamos porque no nos ponemos de acuerdo. Un mes entre todos los sábados y cuatro sábados para ponerse a ver qué van a hacer. Y luego desde julio hasta ahora, el otro sábado. ¿Todos los sábados lo pintamos? ¡Suscríbete al canal!